Hola, mi nombre es Janeth y el día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso pastel de zanahoria. Súper fácil y súper práctico, pero sobre todo muy muy rico. Espero que te guste, acompáñame. Ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pastel de zanahoria. Obviamente zanahorias. Yo tengo aquí zanahoria y también tengo el gavazo del jugo de zanahoria que me sobró. Entonces para no desperdiciarlo lo vamos a utilizar. Vamos a necesitar bicarbonato de sodio, harina de todo uso, vainilla, royal, azúcar, aceite, canela en polvo, sal, mantequilla y unas pasitas y nueces. Pero las pasitas y las nueces son opcionales. También podría ser opcional piña en almíbar. También vamos a necesitar tres huevos. Vamos a cernir nuestra harina. También vamos a cernir nuestra cucharada de bicarbonato. Si les quedan unas bolitas solamente presionamos y listo. Vamos a cernir el royal. De esto va a ser cucharadita y media. También agregamos nuestra cucharadita de sal. Mezclamos todo que se incorpore absolutamente todos nuestros ingredientes secos. Vamos a agregar también canela. Y mezclamos. En nuestra batidora vamos a agregar tres huevos. Y batimos. También vamos a ir agregando el azúcar. Va a ser una taza de azúcar. Un chorrito de vainilla. Aproximadamente dos cucharadas. También vamos a agregar de una vez la taza de aceite. Mi cámara se apagó justo cuando la agregué pero ya se lo eché. Y le eché media taza de leche. También vamos a ir incorporando nuestra harina que ya preparamos previamente poco a poco. Y así es como debe de quedar nuestra harina. Muy bien, como les comenté, yo me quedó gabazo de un jugo que hice. Y no lo quiero desperdiciar, así que se lo voy a agregar al pastel. También rallé un poco de zanahoria para que tenga trocitos de zanahoria. Y vamos a agregar gabazo. Mezclamos. Agregamos media taza de nuez picada. Y mezclamos. Igual agregamos pasitas. También es media taza. Y mezclamos. Una vez que tiene mantequilla nuestro refractario vamos a ponerle un poquito de harina. Y vamos a agregar nuestra mezcla. Recalentamos nuestro horno previamente a 180 grados Celsius. Y lo vamos a dejar en el horno por aproximadamente 30 minutos. Pero vamos a ir checándolo. Después de 35 minutos, así es como finalmente queda nuestro pastel de zanahoria. Vamos a esperar a que se enfríe para poder desmoldarlo. Quedó súper bonito, súper parejito. Y ahora sí, vamos a cortarlo. Y así es como finalmente queda nuestro pastel de zanahoria. Súper fácil, súper práctico, pero sobre todo delicioso. Espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares. Nos vemos la próxima y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!